cuando el cuerpo te llama pero bueno, éramos muy jóvenes teníamos pues sobre 14 en mi caso que soy un poco mayor que ellos y en tu caso, ¿qué edad tenías más o menos? 12, 14 y el 16 bueno escuchando grupos de la época de los años 80 mayormente entonces pues nos influenciaron decidimos dedicarnos a esto un poco intentar probar a ver el tema de la música a ver qué salía pues surgió de una película, o sea cuando digamos empezamos un poco a reunirnos como amigos y tal, nos llamábamos Pantón y nuestro primer concierto en nuestro barrio donde vivíamos y ensayábamos pues fue en la fiesta mayor del barrio que nos ofrecieron la oportunidad bueno, les hicieron gracia que unos niños tan jóvenes pues tocasen instrumentos nosotros, a ver de tocar no era el saber tocar pero bueno sí que teníamos nuestras canciones propias y nuestras cosas propias y nos dieron la oportunidad junto con otra banda ya un poco de más edad que nosotros y el nombre surgió después de Pantón pues cuando vino una persona de aquí de Terrassa que somos de Terrassa de Barcelona vino una persona del ayuntamiento que se dedicaba pues a mover un poquito el tema del rock porque en los 80 estaba muy de auque y entonces nos quería hacer una entrevista y hacer una foto para el diario de Terrassa y todo esto y nos dijo ¿cómo os llamáis? y en ese momento pues habíamos visto una película que se llamaba en inglés Time Rider Time Rider el jinete del tiempo y sin pensarlo pues dijimos jinetes del tiempo y a partir de ahí pues ya salió en el diario y se quedó el nombre sí, fuimos el grupo más joven de rock de aquí de Terrassa pues en el 82 empezamos a funcionar y en el 84 fuimos reconocidos como la banda más más joven bueno fue una experiencia pues imagínate tocar con otros grupos que nosotros estando abajo viéndolos tocar en las fiestas y en todos los conciertos que se hacía pues a ir nosotros a tocar con ellos o sea en el mismo escenario y todo pues fue una cosa para flipar claro con unas edades muy juveniles yo por ejemplo soy el batería y tal el Alex con 12 años el Pedro 14 y Félix que habla de guitarra con 16 con 16 o sea digamos una cosa inusual dentro de la movida de aquí de Terrassa Barcelona y yo creo que de Cataluña de España que salió ahí surgió de la nada o sea un grupo tan jovencísimo como nosotros y ahí está un poco la clave de nuestro de nuestro grupo en sí bueno pues de los últimos que estamos haciendo porque digamos obtuvimos una etapa de que no estábamos juntos estábamos en otras bandas digamos y ahora a través de una convocatoria que se hizo de la trubada rock de los 80 en Terrassa que la organizó David Millán pues entonces nos volvimos a juntar y preparamos algo y bueno y fue una cosa que fue un homenaje un homenaje a las bandas legendarias de los años 80 y le diríamos a nuestro público que es lo que nos dicen ellos ahora que vamos que es que los llevamos a los 80 porque hacemos canciones de digamos estamos rescatando la mayoría de canciones pues de los de los años esos que teníamos de los 80 cuando éramos unos críos manteniendo la misma esencia y y lo único que nos dicen es eso que bueno que les gusta y que les recordamos pues eso los transportamos a los 80 y eso es lo que le diríamos que si quieres transportarte al heavy rock pues de los 80 pues los jinetes te podrían transportar realmente somos un grupo de que de esa época y de que gracias a esta esta movida pues ha vuelto a resurgir en Terrassa Barcelona España Cataluña y tal bueno ha resurgido otra vez ese rock ese heavy metal de la época que nunca muere y nosotros somos un creo un ejemplo en nuestra ciudad de una movida muy grande que hubo en aquella época y que estaremos ahí y que volvemos a querer que vuelva a surgir ahí y que siga adelante siga esa chispa claro de momento solamente en los conciertos porque por ejemplo en Youtube pues tenemos pocas cosas piensa que cuando empezamos nosotros lo que es Youtube y las redes sociales no estaban ahí entonces ha sido ahora un poco cuando hemos vuelto cuando hemos intentado pues decir bueno esto está actual y hemos hecho nuestro Facebook y nuestras cosas y lo que vamos haciendo pues se va subiendo ahí pero es eso es Facebook mayormente y bueno mayormente VHS y cintas de casete bueno todo eso son recuerdos de grabaciones de los conciertos de antes pero que en Youtube hay algo siempre hay algo de los jinetes del tiempo de Tarraza Barcelona JTT mayúscula sale sale nuestro logotipo es un es un dibujo de una luna bueno este es en blanco y negro pero es en color y es una luna con tres jinetes o cuatro dependiendo de de la época en la que estábamos activos a veces pues teníamos incorporaciones de un de otra guitarra o de un teclista pero siempre hemos sido nosotros tres y el 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 JTT sería jinetes del tiempo de hecho aquí tenemos el nuevo el nuevo logotipo pero ya te digo el que realmente se ve si es el primero es este es este en azul a ver lo coge bien si a ver donde está la cámara aquí si bueno claro todo esto es nuestro el diseño nuestro de tanto del logo como jinetes como cualquier otra cosa nosotros no lo trabajamos desde el principio al fin somos muy creativos a mí claro yo es una cosa que es decir la última que hemos compuesto este año siempre lo último es lo que más apetece tocar las otras no es que estemos cansados de ellas pero es una cosa que bueno que están ahí pero claro lo último que estamos haciendo es sentirte vivo pensando y claro estás deseando pues mostrarse a la gente a ver qué piensa para mí la mejor canción actualmente que tenemos porque hemos reincorporado y hemos trabajado ahora para mí es una que se llama Guernica que trata sobre la guerra civil en España en la ciudad de Guernica que los nazis bombardearon y el Félix es el compositor de esa canción y para mí es una de las canciones que ahora mismo tenemos que es de ahora que hemos trabajado ahora actualmente para mí es una de las mejores canciones que tenemos ahora mismo porque recrean sinceramente algo de la historia de nuestra historia y lógicamente que nunca y no olvidarla y no olvidarla y que no vuelva a pasar pero es un recuerdo y es un tema bastante potente y hemos hemos estado trabajando bastante en ese tema para mí personalmente es una de las mejores que tenemos actualmente hemos tenido familia muy cercana que no han bueno actualmente hay ya quien no vive pero que no han reflejado también mucha mucho asunto relacionado con la guerra civil si yo si yo si una costumbre que tengas si yo tengo mi ritual mi ritual es beberme una copa de whisky que puede ser de de la mejor calidad yo un chupito antes de subir al escenario nada más y y ponerme lo más cómodo posible para mí es vestir heavy metal y a tope ir al máximo es mi ritual los demás no yo no yo en mi caso mi ritual es intentar ser yo como cada día y luego pues una vez que te subes a ir pues dejarlo todo pero no no tengo ningún ritual nada yo cada vez que subo al escenario es como si fuera la primera vez tienes los mismos nervios como si fuera la primera vez lo que pasa que una vez estás ahí pues parece como que que la música te invade de una manera que que hay tal transformación que bueno que ahí desarrolla uno su espíritu artístico no sé es dejarse llevar un poquito y más si el público está ahí contigo pues es entregarte a él y y darlo todo y saber que ahí tienes un un espacio que hay personas que están ahí dedicándote a verte y tienes que dárselo todo lo que puedas bien en ensayo bien en escena bien en sonido en trato con el público es un sin fin el mundo del arte yo yo no yo sí más conmigo yo todo él todo él hay que acabar con la batería él yo yo Pedro soy gemelo yo ahora no estoy ahora no soy yo ahora soy yo hermano ahora soy yo el Pedro de los Jinetes el Félix el Félix el compositor me gusta intentarlo intentarlo porque la perfección no se consigue nunca pero sí que me gusta buscarla Pedro sí quizás yo él también pero su doble otro yo ahora soy el doble de Pedro ¿qué pasa? soy Pedro de los Jinetes también él sí oh gracias qué halago qué halago luego les doy un beso luego cuando cortemos la entrevista les doy un beso a cada uno no mejor que no yo Gálex el batería por supuesto siempre Pedro bueno el bajista yo se hace lo que se puede ya he visto que se mueve dos veces hago un poquito de todo hago un poquito de todo había hecho muchos años atletismo pero ya tuve una lesión un poco severa y tuve que dejar atletismo y luego ya me incliné más con el ciclismo la natación y los bricolajes de casa drogas y rogando eso hombre eso es indiscutible los bricolajes de casa las tareas de casa los niños mira a mí se me viene una que hicimos en medio del campo encima de la de una carroza de un tractor pues era el escenario unos chicos de aquí del bar del infierno de Terrassa un bar muy reconocido que montaron el Jenny una especie de de cabaña hecha de de todo el ramaje y de hoja y de troncos y fue en medio del monte en medio de la montaña y en navarcles y luego al lado encima del remolque de un tractor juntamos un pequeño escenario donde por ahí pasábamos grupos de que hoy día aún siguen algunos sí sándalos y cosi ADN general del tiempo quién más había no recuerdo tenemos información de todo eso recopilamos mucho material de póster de conciertos grabaciones en VHS cintas de casete de ensayos recopilamos muchas cositas así prensa fotos de prensa fue un concierto diferente y realmente bueno fue una experiencia inolvidable un concierto también hoy en día hay gente que me recuerda aquel día un concierto también muy chulo fue en el concierto este que promovió la Maricru la Punky que fue en Semenat que al Félix le besaban los pies y todo la gente el público se iba y le besaba la zapatilla una cosa curiosa pero bueno sí sí y lo hemos tenido también por cierto en un Youtube que tenemos colgado de bajo control de los años noventa y pico hay un chico muy anecdótico porque venía a todos nuestros conciertos y es un chico súper sano porque hablamos con él y todo y no consumía nada ni nada pero disfrutaba la música y en ese vídeo se ve él sin camiseta ahí bailando dando botes fue uno de los primeros conciertos que nos vio el tío bailaba como si se conociera las canciones fue una pasada no sé luego empezó a seguirnos a los conciertos pero ya hemos perdido el contacto con él este chico es de pared es que han pasado muchos años han pasado muchos años eso fue un concierto en Sabadell y era un concurso era un concurso de banda sí en el año 90 y algo sería sí por ahí sí 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 tenemos el Bernica como comentaba el Alejandro y otro el más reivindicativo que si titulado no sí estamos haciendo temas nuevos porque bueno después de tantos años pues siempre aunque hemos estado separados pero yo pues he ido haciendo y entonces estos pues siempre pensaba que eran un poco de cara rock y tal y los tenía ahí y ahora pues los hemos cogido y los estamos haciendo nuevos y a la vez cogiendo algunos de los de antes y transportarlos al momento de ahora actualizando actualizando estamos en ello un poco ahí te llevábamos un ritmo muy 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 variable cambiábamos de unos ritmos a otros era una auténtica filigrana a veces escuchando maquetas hacemos audiciones y decimos ¿cómo podíamos hacer esto? ¿cómo podíamos hacer esto? éramos jóvenes éramos jóvenes sí estábamos todo el día liados todos los días estábamos salíamos del instituto venga a rascar la guitarra a darle a la batería no hemos sido músicos profesionales o sea eso quiere decir que lo mayor del tiempo lo pasamos trabajando pero siempre está esas horas que uno va invirtiendo en lo que es tocar pero pero bueno ahora pues tenemos que adecuarlos a cómo estamos ahora cómo vemos esas canciones de antes con nuevos sonidos también ahora somos gente adulta que antes en aquella época éramos jóvenes y solteros y tal y nos hemos centrado un poco y estamos intentando pues esa coherencia pasarla a las canciones que teníamos antiguas y actualizarlas ahora a nuestro a nuestra a nuestra manera de hacer de ahora a nuestra movida de ahora que tenemos ahora siempre pero conservando esa esencia que nunca se tiene que perder del heavy o el heavy rock de esa época de los años 80 90 que queremos conservar porque es la esencia realmente del grupo o de los grupos de aquella época y que queremos conservar siempre y cuando actualizando actualizando lo que estamos a la época llevándolo al momento el momento que estamos y antes del tiempo ahora es este tiempo 2023 estamos ahí bueno próximos proyectos la verdad que están viniendo bastantes o sea por ejemplo el mes que viene en diciembre pues tenemos uno el día 23 en el centro de Terrassa y luego más adelante ya nos han propuesto nada hace un par de días el tocar en la fiesta mayor de Terrassa o sea ya en escenario grande y sería pues de cara pues a cuando se hace la fiesta aquí en Mayor que me parece que es en Julio o así y luego hay otro concierto para un aniversario o sea que este mes tenemos dos conciertos o sea el que entra y luego ya prepararnos de lleno para hacer un concierto de una hora a hora y pico lo que es en la fiesta mayor de Terrassa y eso es lo que de momento estamos ahí en ello estamos intentando hacer un repertorio recuperar canciones de la época antiguas que son realmente son una esencia nuestra y adaptándolas al día de hoy y y bueno queremos plantear varios conciertos de larga duración en las salas que hay por aquí Terrassa que realmente bueno hoy en día ahora se está promocionando gracias a David Millán y a la gente volver a resurgir los grupos de la época de la movida del rock de Terrassa de aquí que fue muy importante hubo muchos grupos dentro de ese mundo y vuelven a resurgir y bueno nosotros estamos ahí y bueno y tenemos varios varios proyectos en ese sentido de conciertos ahí que están en marcha y esperemos que salgan adelante guau, miau y más un saludo muy cordial a todo a todo el equipo de guau, miau más saludo de los jinetes del tiempo heavy metal al poder hacer